Patricia toma un taxi desde su casa a su trabajo al menos cuatro veces por semana. Asegura que hasta hace unos días cancelaba por el recorrido un valor de seis dólares. Pero hoy se sorprendió al ver que el taxímetro marcaba nueve dólares. Tengo calculado, hasta la escuela de mi nieto es un promedio de tres dólares, tres dólares cinco. Hoy día ya a esa altura está a cuatro sesenta y cinco. Asegura que la justificación del conductor del taxi fue que las tarifas ya se incrementaron. Es absurdo, porque en este momento estamos a expensas de lo que le dirían los taxis. Este solo es uno de los casos que se han registrado luego de la decisión del Consejo Metropolitano de Quito de incrementar las tarifas de las carreras de los taxis en la capital. La interrogante aquí es quién está a cargo del control para evitar este tipo de abusos. Despliegue de efectivos, trabajar en tareas encubiertas, embarcar a los efectivos de la agencia en los taxis para verificar y sancionar. A criterio del concejal por Alianza País, Patricio Uvidia, la ordenanza tiene un vacío en este sentido. Esto le corresponde más a la autoridad municipal, no exponerle al usuario. Hasta hace poco la tarifa mínima era de un dólar. Ahora se incrementó a un dólar cuarenta y cinco en el día y un dólar setenta y cinco en la noche. Y recuerde, el kilómetro recorrido antes costaba veintiséis centavos, hoy cuarenta centavos. Y las denuncias de abuso se las debe hacer a los agentes de tránsito en las calles. Y en los próximos días estará habilitada una aplicación online donde usted podrá efectuar su denuncia. Karen Aro, DC Televisión.